Frente al pedido de moradores de la ciudadela Simón Bolívar, presidente del sector, señora Tanya Bueno, da a conocer sobre un horno de carbón que está causando prejuicio a la salud y contaminación ambiental. Manifiesta que he reiterado, y que esto conoce la Comisaría de Sanamiento Ambiental y espera soluciones inmediatas. Lo que pasa es que el señor ha improvisado un horno de carbón, ya ha hecho esto varias veces. Entonces, los vecinos al ver que va a volver a hacer esto, acudieron a mí, me pidieron ayuda como presidente del barrio. ¿Usted es la presidenta del barrio? Sí, fuimos a hablar con el comisario ambiental, nos atendió, dijo que no podía hacer esto, que hagamos una denuncia, pusimos la denuncia, fuimos todos los moradores, pusimos la denuncia. El señor estuvo allí, le explicamos, incluso antes de poner la denuncia le rogaron unos moradores, que por lo paz, que no le gusta tener problemas, no quiso, que no le hace daño a nadie. Entonces, pusimos la denuncia, esperamos que con eso ya no vuelva a hacer nada más. Pero pasa que hoy día los vecinos me llaman y me dicen, Tania, ayúdanos que ha prendido el horno. Fui a hablar con el comisario. ¿Qué se quema en este horno? Son palos que la vecina incluso ya le ha regalado. Le ha regalado al señor, pero no pensando que va a hacer tanto daño aquí, pensaba que se los iba a llevar a otro lado. Incluso esto no es ni la casa del señor. ¿De quién esta casa? Es de una amiga de él, dice el mío. Ah, es de una amiga de él. Sí, pasa que aquí todos, mire, todos son afectados. El viento lleva para allá el humo, para acá. Yo fui a hablar con el comisario, que no está. Vuelta y le llamé al teléfono. ¿El tecnólogo Freddy Chica? Exactamente. ¿Ya? Le llamo al teléfono, que simplemente está con licencia, porque está en campañas, no está trabajando. Entonces, vuelte y le llamo por teléfono, que si es grave le dije que le voy a llamar. Le llamo por teléfono. ¿Cuál sería la petición concreta de ustedes? Concreta sería de que, por favor, si no vamos a tener comisario ambiental por campañas, que pongan otro comisario ambiental. El pueblo no puede estar sin servidores públicos. O sea, ellos están ganando un sueldo, tienen que trabajar. Tienen autoridades, ¿cómo solucionamos los problemas? O sea, ustedes quieren que no se queme más para que no afecte al medio ambiente y a los moradores. Exactamente, incluso si esto afecta principalmente es a la salud de los moradores. Marlene López, afectada, manifiesta que tiene problemas respiratorios, no solamente ella, sino también su hermana, que son tres días que el humo afecta. Usted sabe que, mire, aquí mi hermana, ella, mi hermana, la que vive en esta casa, ella tiene problemas respiratorios de la bronchoneumonía. Ya. Ella, eso le afecta bastante. Ella ahorita está en la escuela, pero ya más tarde que viene, la noche, ese humo pasa todito adentro. Yo vivo ahí en esa casita de ahí, pero ahí está el humo. Ajá. Y afecta, él nos afecta a todos. ¿Han conversado con el señor Pizarro para... Sí, pero él no quiere, incluso quisimos apagarle con la señora presidenta y nos dice que él va a proceder mal, que él no es mocho, si esa palabra dijo él. Que no queme, y eso es hasta tres días, ¿usted cree que eso se va a acabar hoy día? ¿Tres días dura eso? O mañana, es la vez pasada que hizo ahí, como tres días le duró. Ya. Y dormía ahí el señor. Bueno, queremos entonces una solución, ¿no? Yo, por mí, quisiera que al señor le apague hoy día mismo eso, pero no sé, con los señores que tiene su hermano Wilson, que es del... El señor Carlos Pizarro Mendoza, que es la persona que realiza esta actividad, da a conocer su versión. Manifiesta que no tiene cómo movilizarse a otro lugar, por eso lo ha hecho en el mismo. Pide que le dejen sacar esta producción, que conoce la ley ambiental y se compromete a no hacerlo más. Espera, lo que pasa es que aquí la señora me regaló dos palitos, que aquí está usted, enfoque, lo mire para que vea para cómo están. Y eso de ahí, yo le he picado y le he hecho carbón, porque no tengo a dónde movilizarme, a dónde quemar. Entonces... Pero usted tiene un horno de carbón en su horno, ¿sí? Sí, es carbón ese, es carbón. O sea, es el horno de carbón. Sí, ese es el horno de carbón. O sea... Para que lo vea, lo enfoque, lo que quiere usted. Porque aquí, mire, como le vuelvo y le repito, aquí hasta las 3, 4 de la tarde ya sienta la corona. Y entonces ya no bota el humo. Ya sí bota humo, pero ya no con bolita. Ahorita por lo que está recién prendido, que lo prendía a las 10 de la mañana, está botando ahí hasta que queme la parte de arriba. Una vez que asienta la corona, ya no bota humo, porque ya comienzan las partes de abajo y a quemar las patas. Dice la señora Presidenta y moradores que ya han dialogado con usted para que no vuelva a quemar, por lo que dice que el humo un poco les molesta. Hay una persona con... Pero mire que el humo por rato se va para arriba y peor es decir que lo hubiese prendido de noche, porque sería más daño, más molestia para los moradores. Yo respeto los criterios personales de cada cual, pero yo no creo que... ¿Hay una ley ambiental que prohíbe? Sí, claro, yo lo sé, señor periodista. Y casualmente aquí están los señores bomberos. Están dialogando, están dialogando. Están dialogando, pero yo le digo que... ¿Cuál sería la solución para que no afecte, que no haya estos inconvenientes? Que sea la última vez y que ya está a las 4, 5 de la tarde, solucione el problema. O sea, de hoy, para que ya sienta corona y no hace humo. Mañana se... ¿Ese es su compromiso? Ese es mi compromiso, pero que me quieran hacer un daño, sería un daño fatal que me haga, porque... Bueno, que lo dije hasta ahora, claro. Que lo dije que trabajara hasta ahora. Porque yo mañana ya... Mañana, yo ya comienzo a sacar el carbón. De la ciudadela Simón Bolívar, Mauro López Tegaro.